Hoy, la ciencia, la tecnología y la innovación están moviendo a México y al mundo, activando la productividad, ampliando las fronteras de lo posible y sobre todo mejorando la vida de millones de personas. La comunidad científica requiere de vez en cuando el tener una relación cercana con el presidente de la república y eso se da en estas ocasiones. Es muy bueno que estimulen a los científicos mexicanos, porque luego nuestros genios se van. Sigan apoyando a la ciencia, ciencia básica, ciencia experimental en todos los aspectos. Realmente creo que ese es parte del desarrollo de un país. Felicidades nuevamente a los galardonados por su trayectoria, por sus méritos y por la importante contribución que con su trabajo han hecho al desarrollo científico e innovador de nuestro país y porque su aporte, sin duda, viene a fortalecer la incorporación de México a la sociedad del conocimiento. Muchas felicidades a todos.